Moni Vidente ya tiene listas sus predicciones para los signos del Zodíaco del día de hoy, sábado 3 de septiembre. Las mejores recomendaciones y predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y trabajo. Mira tu horóscopo para hoy. Las energías y astros se renuevan para que cada signo zodiacal pueda obtener una predicción a partir de la lectura astrológica. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Moni Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este sábado. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. Durante el día de hoy, Aries, te convencerás de que puedes alcanzar a diario todo lo que te propongas. Estás teniendo mucho éxito en algún proyecto que acabas de iniciar, pero lo que quizá no sospechas es que ha corrido. La voz de tu progreso a alguien que ni te imaginas te felicitará por ello. Si te lo llegan a decir meses atrás no te lo habrías creído. Tienes también ahora mayor disponibilidad económica. Decide bien cómo gastar el dinero a diario, evita que la euforia te lleve a gastar a troche y moche, Aries. En el amor, si hoy crees que ha llegado el momento de tomar una decisión importante, haz caso solo a tu corazón. No atiendas a ninguna recomendación que te hagan porque lo más fácil es que se equivoquen. Sé tú misma y asume tus riesgos. Tu número de la suerte es el 04. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. Llevas tiempo, Tauro, deseando ir a diario a un restaurante exótico y hoy puede que alguien te invite. Seguramente ya tenías tus planes pero quizá puedas aplazarlos hasta mañana. Es importante que cumplas tu deseo porque la persona que te hará la invitación puede tener una propuesta importante que ofrecerte. Se trata de alguien que ha reparado a diario en tu buen criterio y en tu capacidad de apreciar cosas que no se ven, a simple vista. Puedes avanzar mucho profesionalmente a través de su oferta. Quizá alguien de tu entorno familiar también te había convocado hoy a una comida en su hogar. Puedes intentar quedar para la cena, un buen momento para relajarse y prolongar la tertulia. Si tienes pareja, hoy es un buen día para aclarar ciertos temas en discordia simplemente conversando, Tauro. Aprovechalo. Tu número de la suerte es el 08. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Se te prepara hoy un buen día, Géminis, más por tu propia actitud mental que por las cosas buenas que te puedan ocurrir. Has empezado a ver las cosas de una manera diferente a diario y buena falta te estaba haciendo. El tener dos días de fiesta por delante y no tener que preocuparte por las obligaciones cotidianas puede tener bastante que ver en ello. Has de cumplir con las obligaciones pero sin descuidar tu bienestar y tu relax. Hoy tendrás ganas de conocer nuevos lugares y relacionarte con más gente. Sigue este impulso y disfruta del día, Géminis. En el terreno sentimental, si estás en pareja puedes pasar un gran fin de semana con esos deseos renovados de aprovechar la vida. Deja que la pasión se apodere de vuestra intimidad, vive tu romance intensamente. Tu número de la suerte es el 12. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo Cáncer. Aprovecha el fin de semana para descansar y llegar al lunes como una rosa, Cáncer. Prepárate mentalmente en estos días para una ocasión que te puede surgir en el trabajo, algo que implicará mucha responsabilidad a diario. Es muy importante que te liberes de los temores a cometer algún error. No va a suceder. Tranquilízate. Hoy es posible que te requiera un familiar para que le ayudes en una tarea. Puede que te fastidie un poco los planes pero lo necesita de verdad y tú te sentirás muy bien hoy echándole una mano. En el ámbito amoroso, si te estás recuperando todavía de una ruptura reciente, Cáncer, no tengas prisa en superarlo. De tiempo. No es buena idea buscar rápidamente un sustituto. No estás sola. A diario tienes a tus amigos y amigas que te ayudarán a sobreponerte. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. Si has tenido un desengaño sentimental, Leo, hoy es el día apropiado para refugiarte en los amigos y en la gente que quieres. Ellos te ayudarán a diario a despejar la mente. Procura también concentrarte en las cosas que quieres hacer en tu hogar, los trabajos cotidianos. Pon música animada y lánzate a dejar tu casa hoy como los chorros del oro. Aunque te parezca increíble es un ahuyenta penas de primera. Además, la música es el alimento del alma. Te puede liberar de las tensiones, emocionarte, alegrarte, cualquier cosa que necesites a diario. Y ya no te comas más el coco pensando en lo que hiciste mal, Leo, porque seguramente no fue nada o muy poca cosa. Piensa que él se lo ha perdido y que tú encontrarás otra persona mejor y que te acepte tal como eres. Tu número de la suerte es el 20. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Por fin estás madurando, Virgo, y empiezas a ver las cosas a diario desde otro prisma. Tu situación tal vez es la misma hoy que un tiempo atrás, posiblemente porque no has sabido cómo salir de ella, pero ahora te ves con fuerzas para pasar por encima de todo. Es bueno y sano que hayas podido cambiar el enfoque porque esto significa que este proceso no te causará heridas profundas. Pensar con madurez conlleva muchos beneficios, pero también algunos compromisos. Si hoy sabes de alguien cercano que atraviesa por una situación difícil, corresponde al universo ayudando a esta persona a salir del bache, Virgo. En el amor, aprovecha hoy el día para agradecer a la persona que está a tu lado todo lo bueno que hace por ti a diario. Se sorprenderá por este arranque, pero le harás muy feliz. Tu número de la suerte es el 24. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Tu familia te está reclamando a diario porque les gusta tenerte presente en las reuniones familiares. Indispensable Libra, pero si hoy no te apetece estar con ellos o tienes otro plan, no te sientas culpable y dals una buena excusa. No se trata de mentir, sino de buscar un argumento para que no se sientan en segundo plano. Tienes muchos días para visitarles. El fin de semana es sagrado y más cuando a diario se tiene una actividad tan frenética laboralmente como la tuya. Lo importante es que mantengas el contacto y que les eches una mano si existe alguna dificultad. Hoy es un buen día para conseguir que te salga bien todo lo que te propongas. Libra, también en el terreno amoroso. Si has echado el ojo a alguien, podrás propiciar que hoy surja una cita. Tu número de la suerte es el 28. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Scorpio. No mantengas durante todo el fin de semana el mal humor que te ha provocado sentirte incómoda en el trabajo a diario. Scorpio. Si hoy te levantas con el pie izquierdo, sal a la calle, al parque, respira a pleno pulmón y siéntate tranquilamente a tomar un café con la compañía que prefieras, tu pareja, tu mejor amiga, alguien del barrio. Una conversación matutina te vendrá muy bien para despejarte y cambiarte la visión de las cosas. Sacúdete también la pereza de encima. Dedica unas horas hoy a limpiar y poner en orden tu hogar, tirar trastos viejos y salir a buscar algún detalle novedoso. En el terreno sentimental, Scorpio, tienes a alguien cerca de diario que se está entrometiendo en tu relación de pareja. No dejes que quienes no tienen nada que hacer en sus vidas se metan en la tuya. Tu número de la suerte es el 32. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. Hoy, Sagitario, no te dejes influenciar porque errarás el tiro. Eres de buena pasta, pero permites que otros te aconsejen a diario o incluso que te ordenen, como si no tuvieras voluntad propia. Es curioso porque en el fondo tienes una personalidad fuerte y muy bien definida, solo que te cuesta mucho mostrarla. Sabes de sobra que las cosas importantes necesitan que la solución es tú misma. Hoy podrías olvidar que has quedado con alguien. Anota todas tus citas en la agenda del móvil, que para eso la han puesto. Aprovecha más estos avances de las nuevas tecnologías, despistadas Sagitario. En el aspecto sentimental, no dejes que alguien que te está tirando los trastos a diario acabe convenciéndote para salir. En realidad no te atrae, pero si se lo propone acabará atrapándote en sus redes y eso no te conviene. Tu número de la suerte es el 36. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo Capricornio. Tu pareja no ha cambiado, o por lo menos no ha cambiado tanto como tú estás pensando hoy, Capricornio. Eres tú quien le ve de distinta forma. Tal vez habías imaginado que la etapa de enamoramiento no tendría fin y te estás dando cuenta de que ya no. Sientes mariposas en el estómago a diario cuando piensas en él. El amor se compone de muchas fases y lo verdaderamente importante es que tenga una base sólida. Las relaciones más felices son aquellas que han pasado por muchas etapas y las han ido superando. No le saques hoy tantos fallos a tu chico. Valora lo que es y lo que te enamoró de él, exigente Capricornio. La pasión, el cariño, la ternura y la comprensión son los pilares para que una relación funcione a diario. Sé más positiva. Tu número de la suerte es el 40. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo Acuario. Si hoy, Acuario, te levantas con la idea de reunirte con los amigos a los que ahora no ves a diario, no dejes de hacerlo. Si tienes pareja, quizá ponga algunas pegas porque quizá él no se siente todavía totalmente integrado en tu núcleo de amistades. Tal vez porque tampoco ha puesto demasiado de su parte. Tiene dos opciones, intentarlo de nuevo o ir a otra parte sin ti. No le fuerces a que se sume a tu plan porque podría ser un verdadero desastre. Respeta su opinión, Acuario, y, eso sí, tú no vayas a desconvocar el encuentro. Es importante que a diario no fuerces a tu pareja a compartir algo que no desea pero que sigas tu impulso de estar con los amigos. Hoy os irá bien un poco despacio. Luego tendréis más cosas que contaros. Tu número de la suerte es el 44. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo Pisces. Aprovecha hoy el día para salir al aire libre y hacer ejercicio, Pisces, en especial a primera hora de la mañana. Es algo que deberías hacer a diario. La tarde resérvala para ir pasear con tu pareja o queda con una amiga para ir de tiendas. Si optas por esto último no te dejes llevar por la euforia de algo que te han prometido en el trabajo y empieces a gastar un dinero que todavía no tienes. Tampoco le lances a invitar a nadie por ese éxito que sólo existe en teoría. No vaya a ser que la recompensa tu esfuerzo diario se dilate y acabes con apuros a fin de mes. En el ámbito sentimental, si notas que la familia de tu pareja te trata de un modo distante, sensible Pisces, hoy no es el mejor día para sacar el tema. Tu número de la suerte es el 48.